Chicos, me van a acompañar al avión. ¿Dylan, te vas a subir a un avión? Sí. ¡Guau! Es la primera vez de Dylan que se va a subir a un avión. ¡A mío! ¡A mío! Ahí está, ahí está. ¿Vas en el avión, Dylan? No. ¡La cara que pone! ¡Eso sí te da! ¡Eso sí te da! ¡Hola! Chicos, estamos en Playa del Carmen. Acabamos de llegar del avión. ¿Verdad, Dylan? Dylan está triste porque... ¿A quién andas buscando, Dylan? ¿A quién buscas? A Karim. A Karim. A Karim. Se le perdió Karim porque venimos con unos primos de Karim y de Dylan. Nos dijeron que vamos a ir ahorita a un lugar que se llama La Quinta Avenida, así es que les vamos a grabar un poquito. Así que pues nos van a acompañar en esta nueva aventura y a ver qué tal está por acá. Nos han dicho que está súper bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Una, dos, tres. Dile, chicos. Vengan a ver el baño. El baño, primero así para... ¿Ah, para allá? A ver, les vamos a enseñar el cuarto. Miren, aquí llegamos. Acá tenemos una pequeña como... El área de cocina. El área de cocina está aquí. El microondas, que por acá estaba vacío, ¿verdad? Ah, para los hielos. Ajá. Y acá... Ah, no, no, no. Tenemos la cafetera, agüita, lavamanos. Ajá, mira, hay un frigobar. Ah, hay un frigobar. Y... Caray, eso sí. Tiene candado. Ok, ahí está el frigobar. Este es el Holiday Inn de Playa del Carmen. Ok, acá están las habitaciones. Ah, mira, aquí tenemos un closet. Ándale. Con la plancha y la caja fuerte. Ahí está. ¡Tarán! Muy bien. Ah, sí, la caja fuerte está. Para guardar los millones que nos hacen falta. Y por acá tenemos las habitaciones. La recámara, es que diga. Miren, ahí es todo el cuarto. Está bastante grande y está muy padre. Tiene como que su propio escritorio, la televisión. Y acá una salita para ver películas. Ah, no, acá no hay TV. La tele que va a ver que la... Va a trabajar. Siéntate, dila. Y ya, miren, tiene esa salita. ¡Tarán! Ahí está. Con la lámpara. Este es todo el cuarto. Oh, mira esto. Con la salita. Ay, ¿eso qué es? No sé. No, espérate. ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Quién? Una de estas es para la sala. Sí, es cierto. Está bien padre, ¿verdad? Sí, muy bien ese. ¿Ese está bien o no? No, este creo que no. No, ese no. Aguas, 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 porque tiene... Cuidado con la manita, Dilan. ¡Órale! ¡Guau! Está padre. Oye, ¿vamos por Karim? ¡Vámonos! ¡Córrenme! Oye, mira que hay una ventana. ¡Ah! ¡Ah, pero no tenemos buena vista! ¡Ah, no! Y ahora vamos al baño. ¿Al baño también? A ver, vamos. Pues sí. Y es el baño. ¡Guau! Ahí está. ¿Para bañar, verdad, Dilan? Ah, sí. Muy bien. Y se lava manos y esas cosas. Aumentan al gigante. Y ya, es toda la habitación. Y es todo. Ahora sí, vámonos a pasear tantito. Ya es de noche. La chinta avenida, ¿verdad? Sí. De noche. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Manos. Para limpiar de las manos. ¡Vámonos! ¡Vámonos por Karim! ¡Ábrele! ¡Sí, abrió! ¡Sí, abrió! ¡Sí, abrió! ¡Sí, pudiste! ¡Uy, está pesada! ¡Mítale, Karim! ¿A la vuelta? Está a la vuelta. ¿Era ese? ¿Cuál era? ¿Es que hiciera uno de estos dos? No, pero no sé si se va a hacer. ¡Hálale, Karim! ¡Karim! 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 ¡Ay, como este para que funcione hay que ponerle la... ¡Ay, sí, es cierto! ¡Ah, no, no, no! Si ya está salido, ya funciona. ¡Ah, ok! ¡Ahí están! ¡Digan, hola! ¿A dónde vamos? Ya está aquí Karim con nosotros. ¿A dónde vamos? Pues vamos a ir a comer y vamos a un lugar que se llama La Quinta Avenida. ¿La Quinta Avenida? Ajá. Es una calle, es una avenida. No, 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 no. Dilan se va a poner a dibujar, a pintar y ya está también Sebas, Karim y el famoso Mateo que ya hasta le piden autógrafos. ¿Verdad que sí, Mateo? Sí. Miren esto, chicos. ¡Wow! ¡Ay, el del corazón, qué bonito! Compramos uno, compramos... ¿Cuál fue el que compramos? Este de aquí, pero en color plateado con morado. ¡Mira, mamá! ¡Vámonos, niños! Con una cosita de estas. Pero miren cómo se ve todo. Todo junto. ¡Wow! Se ve padrísimo. ¡Vámonos! 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 Vamos caminando todo rumbo a la playa. Venimos aquí toda la familia, hasta bebé. Creo que estamos a unas cuantas cuadras, ¿verdad? Está súper cerquita. Yo creo. Ah, ¿una cuadra? Ya se ve ahí el mar. Bueno, creo que la cámara no se alcanza a ver, pero ahí están unas lanchitas. Y en pantalón se ve que venimos bien. Yo sí traigo shorts. ¡Vámonos! Pero bueno, en tenis. No veníamos preparados. Chicos, miren qué bonito. ¡Ay, la luna está allá arriba! Se ve bien bello. ¡Mira, Dylan! ¿El mar? ¡Wow! ¿Para acá está fría? No sé. Quítale los tenis. Toca el agua. ¿Quieres meterte el agua? Los piecitos. ¡No! ¿Quieres meter los tenis para que te metan los pies? ¿Tú, Karin, quieres meter los piecitos? No, gracias. ¿Por qué? ¡Oquela! Yo tampoco. ¿Por qué nadie quiere? Cuando hay ya no la gente. No, Karin, te vas a mojar. Toca el agua. ¿Quieres mañana estará el agua abierta? ¡No, Karin! Te dije que te quitaran los tenis. ¡Quítate los tenis! ¿Hasta dónde te mojaste? ¿Se te metió el agua? Sí, se mojó todos los tenis. ¡Ay, claro! No, pero no se le metió nada. No, se le metió el agua. Bien, un mañana. Poquito. Se va a ir descalzo caminando. ¡Ay, déjalo! Es un niño. ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Cayó! El perrito anda muy a la moda, miren. ¡Ay, qué bonito! Así le voy a poner a Dylan y a Karin. Estamos hospedados en este hotel. Creo que es un Holiday Inn. Es un Holiday Inn, ¿verdad, amor? Un Holiday Inn, sí. Estamos a unas cuantas cuadras de la quinta avenida y de la playa. Está todo súper cerquita. Y aquí lleva ya papá la... Una marquesita. La marquesita. ¿Cuánto me la puedo? A ver, dale una mordida. ¡Sí! Ahorita van a ver ahí un video. Dinos qué tal está. ¿Qué tal está? ¿Muy buena? ¿Sí? ¿Tú quieres una mordida, Dylan? ¿Rico? Vente, Dylan. Hace un chorro de calor. Sí, bastante. Vamos a ver, sube. Ah, miren, aquí va a quedar de cerquita. Ah, sí. Marquesita. Es como una tipo crepa. Pero como que más tostada. Sí, más tostadita. Creo que están muy buenas porque a Karin le gustó. Suban, sí. Cúrrele, cúrrele, cúrrele. Hay que ponerle ahí. Eh, sé que no lo puedes. Hay que ponerle la tarjeta. Yo no tengo la tarjeta, te la di. No, Lizabeth. Te la di, mi amor, cuando fuiste a la recámara por el cargador. Estoy morida. ¿No me la regresaste o sí? Ya tenemos otra. ¿Qué? O tú dices la textura de la masa. Y yo lo pagué con el sudor de mi frente. Llegamos a la habitación, bien cansados de andar, camine y camine todo el día. Y luego el avión fueron, bueno, fueron dos horas en el avión. Pero llegamos dos horas antes al aeropuerto. Y luego una hora de Cancún a Playa del Carmen, ¿no? Como una hora de Cancún a Playa del Carmen. Sí, llegó mucho viaje. Miren, les vamos a enseñar aquí lo que compramos. Es como los que les enseñamos hace ratito, pero este viene cerradito. Se abre y aparte viene con unos cristales. ¿Tendrá esto algún significado o nada más es decoración? ¿Será como de buena suerte o algo así o no? Sí, es sin duda eso, ¿no? Es moradito, wow. Y acá este cristal morado y uno transparente. Este sí podemos enseñarles cómo gira. ¿Sí? Sí. Ay, estoy súper cansada. Trae cincho. Trae cincho. Sí. Y es culo. Ah. Es culo. Bueno, entonces vamos a bañarnos. A bañarnos. Sí. Que andamos bien cochinillos, ¿verdad? Karim y yo fuimos a Señor Frogs y les vamos a hacer un unboxing de lo que compramos. Bolsoxing. Bolsoxing. A Dylan le compramos este camioncito para cuando vayamos a la playa. Sí. Yo sabía que no haya arena. Que juegue con él. Y Karim escogió esta cubetita. Ahora le va a hacer un castillo. Porque le dicen que allá en... Ah, bueno, es que ahorita vamos a ir al hotel de Bob Esponja, ¿verdad? Ajá. Pero allá creo que es más caro todo. Y compré estos salvavidas. Órale. Uno de llanta y este es para Dylan. Este es para Karim y para Dylan. Perfecto. Y yo compré... Esto me encantó. Miren. Ah, qué padre. Y estaba bien barata. De como de seiscientos y cacho, setecientos a trescientos y algo. Tenía el cuarenta por ciento. Más o menos. Sí, tenía el cuarenta por ciento de descuento. Y acá abajo está bien padre porque esto es térmico. Es para que pongas así tus refrescos o así. A favor. Karim se compró el cubrebocas. A ver, Karim, ponte el cubrebocas. Ese es más grande. Ay, no se ve esa contraluz. Y... A Dylan le traje esta gorrita. Mira, ponte la Dylan. Para que no te cale el sol. Aunque a él no le gusta traer esas cosas en la cabeza. A papá te traje esta playera. Sí, te traje esa playera. Talla chica. Talla chica. No sé qué diga. Lindo y querido. Y... A mi papá le llevo este llaverito que no enfoca. Ahí está. Es este. Y a mi suegra y a mi mamá. Voy a enseñar porque de aquí a que vean este video. De aquí a que salga este video, ellas ya van a tener esto. ¿Qué son? Mira, está bien padre. Ah. Porque abres la... Oh, qué padre. ¿Cómo se llama? ¿La conchita? Sí. No, no se llama concha. ¿Cómo se llama? Vamos a leerlo rápido. Dice molusco. La perla del deseo. Bueno, o sea, lo abres y te va a salir una perlita. Y esa perlita la pones acá. Está bien padre. Y así para las dos abuelitas de Karim. Qué nice. Y un cubrebocas para Dylan. Y ya fue todo. Ah, y una calcomanía para... Ah, caray. No, esto no es nada. ¿Dónde está la calcomanía? Acá está. Y una calcomanía para mi papá. Para el carro. Para el carro. Ya está repleto de... Sí. Y ya, eso fue todo. Así que ahora sí alistarnos porque nos vamos a ir al hotel de Nick Claudio. Sí. Sí. Para irle. Bien.